¿Qué es la Secretaría de Relaciones Exteriores? 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 Sí. ¿Qué es la Secretaría de Relaciones Exteriores? Las voces como que son un poquito más conservadoras, ¿no? México sí alza la voz, por supuesto por nuestros migrantes, y también hay una serie de organizaciones en Estados Unidos que tienen atención y que van dándole seguimiento a lo que pasa con ellos. Pero sí es una situación que es muy... ¿Y se están violando los derechos humanos de los niños? Sí, sí se violan. Sí. No debe ser y no lo debemos permitir. ¿Ha sido suficientemente enérgico México frente al gobierno de los Estados Unidos como para detener esas violaciones contra los niños? Yo creo que sí, y además hay una serie de instituciones y organizaciones en la frontera que también han sido muy enérgicas y en eso sí México ha sido acompañado por la parte de la sociedad civil. Pues parte a veces sí, pues cuando se exacerba la opinión pública entonces entran a atender. Sin embargo, Nacho, el problema es el número de gente, o sea, realmente tener una infraestructura determinada y que te lleguen, es como una fiesta, ¿no? Te llegan más personas, pues no puedes también atenderlo. En este sentido a lo mejor no es el ejemplo más afortunado, pero sí llegan, estamos exacerbados. Hay que reconocer que tenemos un fenómeno que tiene ya características de éxodo. Estamos recibiendo varias veces más, el doble, el triple de migrantes de lo que recibíamos el año pasado, no hace 10 años, el año pasado. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Africanos, asiáticos, sudamericanos, centroamericanos. Incluso, mayormente centroamericanos, pero también de otras nacionalidades. Sí, ¿qué te ha sorprendido? Porque entiendo que hay incluso hasta vuelos, estamos hablando de aeronaves tipo Boeing grandes que aterrizan en pistas clandestinas traficando migrantes. Mira, fíjate que pones el dedo en un lugar importante. El cambio en el tema de migración con años anteriores es el perfil del migrante. Antes migraban los campesinos, hombres, jóvenes en busca de trabajos. Ese era el perfil. Ahora migran familias, migran mujeres e incluso tenemos un gran porcentaje de niños y menores no acompañados que van solos a encontrarse con sus familiares. Es tremendo eso. Que le da miedo a los mexicanos verlos. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.